Este es el comentario ganador del video anterior, ahora en conmemoración del último Jedi díganme si ustedes fueran los últimos de que serían, por ejemplo yo sería el último pececito Hola amigos del internet, como ya saben Star Wars episodio 8 los últimos Jedi ya está en cines y como ya es de esperarse ya la fui a ver Así que hoy les traigo mi opinión acerca de la película sin spoilers, bueno empecemos en donde nos habíamos quedado Star Wars episodio 7 cuando la vi fue muy emocionante y todo pero mientras más pensaba en ella me di cuenta de sus carencias y su falta de creatividad Y al igual que en Rogue One habían momentos en donde intentaban servirle mucho a los fans y empezaban a decir como que Oh esto es como los viejos tiempos de Star Wars miren aquí Pero el episodio 8 se siente como un respiro bastante fresco en la franquicia de Star Wars En serio me encantó esta película porque logró tomar elementos que me gustaban de las anteriores como una historia bastante compleja basada puramente en sus personajes En la película vemos varios personajes que amamos y conocemos al igual que algunos nuevos ir a lugares nunca antes explorados dentro de esta franquicia Kylo Ren y Rey que eran puntos débiles en el anterior episodio ahora son rectificados e inician una nueva etapa en su vida que me gustó bastante Mark Hamill hizo un excelente papel de Luke mejor de lo que yo me esperaba que lo fuera a ser Es un personaje que con el tiempo ha evolucionado mucho y en esta película llega un punto en el que uno dice wow Y cuando la vean se darán cuenta de lo que digo se van a quedar como que wow 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 La película responde bastantes de las preguntas que nos habíamos hecho y que había dejado el episodio anterior Al igual que nos deja algunas nuevas interrogantes como ¿Por qué Rey es hija de Jar Jar Binks? Nah son bromas no es un spoiler En general es una muy sólida película y un movimiento bastante arriesgado de Disney que no pensé que fueran a tomar Si son fans de la trilogía original como yo les va a gustar mucho este filme Aunque si son fans de la acción descontrolada y las precuelas esta película los va a decepcionar un poco Ya que sacrifica la acción por más historia y desarrollo de personajes Y como ninguna película es perfecta vamos a darle un vistazo a las cosas que no me gustaron mucho de esta película Empezando por la inclusión de Jar Jar Binks como un Lord Sid Oh no otro spoiler son bromas ese tampoco es un spoiler Empezando con que hay algunas acciones dentro de la película que no van a ningún lado Más en el segundo acto de la película Y esto hace que la película se sienta en varias partes un poco larga Además hay una escena en particular que parece sacada directamente de las precuelas Cuando la vean se van a dar cuenta y me van a decir Oh si esto parece como las precuelas Pero solo eso En general esta es una muy buena película y no tengo muchas quejas sobre ella Es un filme genial lleno de sorpresas que me encantó y supongo que a ustedes también les va a encantar Y mi veredicto final es 5 Jar Jar de 6 Siendo que es una muy buena película pero le hizo falta algunas cosas Pero no la puedo criticar mucho ya que reparó bastantes cosas de The Force Awakens Y restauró mi fe en esta franquicia que creo que ya se había perdido Al final todo nos lleva hacia una pregunta ¿Es esta la mejor película de Star Wars que existe? Y la verdad no la puedo responder ahora mismo Acabo de ver la película y tendría que verla más veces para saber en dónde se sitúa en mi ranking personal de películas Pero si está muy alto Tal vez al nivel del episodio 4 Por abajo del episodio 5 Y por debajo del absoluto ganador La batalla por Endor La película de los Ewoks Bueno eso es todo mi tiempo por hoy Díganme a ustedes que tal les pareció la película si ya la vieron Si no la han visto díganme que esperan de ella Soy LuiNager360 y nos vemos a la siguiente Un abrazo de nalgas a todos